La inseguridad no respeta nada, así lo señaló la mamá del pequeño Jonathan de tres años, luego de que esta madrugada fuera robada de su domicilio la silla especial del menor, quien padece hidrocefalia, la cual tiene un costo muy alto y además era de mucho apoyo para él. La señora Rosaura Morales Jaime, de 23 años, vive con su esposo y sus tres hijos en la calle Fresnillo 803, en la colonia Laderas de San Miguel, en Escobedo. Ella relató cómo se percataron del robo de la silla. Hoy en la mañana entraron a nuestra casa y nos robaron la silla de mi niño y un abanico. Cuando bajamos y vimos la puerta que estaba abierta. La silla de ruedas que le robaron cuenta con un asiento especial modular y su costo asciende a los 25 mil pesos. Pues me asusté, pues porque no vi la silla y pues dije no, pues ya se lo llevaron y para encontrar y recuperarlo, pues va a estar difícil y pues la silla sí está caro. Pues no salía en 25 mil, pero gracias a Dios le donaron a mi Jonathan. El pequeño Jonathan Morales Jaime tiene tres años y padece hidrocefalia, una enfermedad que le impide caminar, hablar e incluso poder sostenerse. No, no puede sostener la cabeza, ni hablar, ni caminar, nada. ¿Es muy importante tener esa silla? Sí, es importante que Jonathan tenga la silla, es importante y urgente que tenga la silla, pues para que no se le desvíe más la columna. Algunos de los beneficios de la silla especial para Jonathan era que ahí podía alimentarse, llevar su terapia ocupacional y realizar actividades escolares y de recreación o juego. Por ello, la señora Rosaura pide de su ayuda. Si gustan apoyarnos o cooperar con 10 pesos, 15 pesos, se los agradecería mucho. Si usted desea apoyar al pequeño Jonathan, puede comunicarse al teléfono celular 8123-56-3135 con la señora Rosaura Morales Jaime, madre del menor. Además pidió a quienes habiten por la zona, le informen si llegan a observar la silla robada. Con imágenes de Jorge Vázquez, Telediario Ley de Estrada.